Ah, una vez en el Chile Conectado, lo primero que grabamos en el Chile Conectado, estábamos grabando en un terreno precioso de la Patagonia, yo estaba haciendo la presentación, nueva temporada, nuevo conductor del Chile Conectado, nuevo formato, pa, pa, pero así, era lo máximo, el lugar era precioso más encima. Y de repente me dicen, Yagino, anda, vamos a grabarte con el dron, así que nosotros nos vamos a alejar para no salir en el plano, el equipo, y tú andas caminando como por esta pradera preciosa. Y estaba yo caminando, dándome las de modelo, y de repente escucho, ¡Oye! ¡Oye! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sal de acá! ¿Querés que te agarre a tu naso? ¿Quién? Y había un cuidador de ese terreno, que no teníamos idea que era privado, ¡Sal de acá! ¡Sal de acá! Y yo, en mi gentileza, le digo, pero amigos, ¿sónde te viene? Vamos a mostrar este lugar para que la gente vuelva, lo visite, nos ayuda a todos, ¡me importa! ¡Vale! Casi me agarran a tu naso. ¡Ay, salí un... Bueno, ahora te ríes. Ahora me río, pero estaba urgido, es que yo no entendía como que me descolocó, y decía, pero ¿cómo te vas a enojarte que yo muestro este lugar para que la gente venga? ¡Pero si vive de eso! ¿Por qué te vas a enojarte?